Los eventos toman inicio en Avengers Endgame, con Loki tomando al teaser actor y apareciendo en un desierto. Luego aparecen estos tipos que a diferencia de estos otros tipos siguen a Loki. Estas personas son agentes que se lo llevan, le cambian la ropa y le colocan un collar que le impide utilizar sus poderes. Ya en los cuarteles de la TVA, una organización encargada de mantener el orden en los viajes en el tiempo y sus variantes y bla bla bla, pero quien mejor lo explica es Miss Minutes, la mascota de la organización. Mediante una animación nos cuenta que hace mucho tiempo había varias líneas alternas que se ramificaban aún más y más, y que podrían ser un potencial desastre, por lo que significaron las líneas en una sola, siendo esta conocida como la línea sagrada, mediante unas entidades conocidas como los Time Keepers. Sin embargo, a veces lo que está destinado a hacer no ocurre tal y como debería, por lo que a esto le llaman variante, por lo que Loki es una variante y este va a ser juzgado. Aquí, Loki cuestiona cosas como por qué los Vengadores viajaron al tiempo, dado que se nos revela que él se dio cuenta de esto, a lo que le responden que eso se supone que debería pasar. Entonces, Loki se cuestiona muchas cosas como el libre albedrío, pero antes de seguir viene Owen Wilson, digo, Mobius, y se lo lleva y le muestra toda su vida. Discute con él, pero al final se escapa. Consigue que este oficinista le entregue el Triceractor y aquí se encuentra con varias gemas del infinito, las cuales no tienen ningún tipo de poder aquí en la agencia y todos las utilizan como pizapapeles. Así que imagínate dar tu vida por un pizapapeles. Sí, un pizapapeles y encima quedar así. Loki se da cuenta de que está ante lo más poderoso que vio, por lo que vuelve y al ver su cinta en lo que está destinado a hacer, mirando escenas como cuando su madre y su padre murieron y viendo su redención con Thor hasta su final a manos de Thanos, decide cambiar de opinión y ayudar a Owen Wilson y aquí Owen Wilson le dice que la variante a la que buscan detener en la agencia es el mismo. Y con esta paradoja termina el primer capítulo de Loki. Suscríbete con campanita para no ser una variante y no terminar así.